Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, les saluda su hermano y amigo Jonathan Villatoro y pues ahora estoy aquí disfrutando de esta maravilla tan especial que el Señor nos ha regalado como es su naturaleza que el creado con su mano poderosa así es que espero que todos mis hermanos, mis hermanas, mis amigos que nos siguen a través de las plataformas digitales como es YouTube y todas las plataformas que existen pues quiero agradecerles específicamente este momento en este video para todos mis hermanos que ya le dieron suscribirse a nuestro canal de Jonathan Villatoro ya somos más de 10 mil suscriptores, quiero agradecerles me siento muy contento me siento muy agradecido con el Señor porque estamos siendo de bendición en cada letra, en cada alabanza hay un mensaje y yo sé que muchas vidas se han restaurado muchas vidas se han edificado, muchas vidas se gozan aún escuchando nuestra música así es que gracias al Señor que hemos pasado fronteras hemos llegado a diversos países, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Nicaragua gracias a todos Centroamérica, República Dominicana, Estados Unidos, España, Italia y Suramérica no se diga, estoy muy contento quizás no puedo ir personalmente por allá por el momento pero creemos en el Señor que Dios nos permitirá ir a su país así que gracias hermanos que ya se suscribieron gracias a todos los que le han dado like gracias a todos los que han comentado quizás no podría contestarles a todos pero créanme que me llena de gozo me llena de alegría ya somos más de 10 mil suscriptores en nuestra página de YouTube y eso me llena de alegría y de gozo les invito a que puedan compartir nuestra página puedan compartir nuestra música yo sé que muchos más serán edificados muchos más serán restaurados así que espere también nuestra nueva producción que viene muy pronto les amo con todo mi corazón les aprecio mucho un abrazo para todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales usted puede buscarlos en Spotify en iTunes, en Amazon, en Apple Music en todas las plataformas TikTok, Facebook donde usted guste, donde a usted le parezca yo sé que será de mucha bendición los llevo en mi corazón y en mis oraciones que Dios les bendiga les amo de su hermano y amigo Jonathan Viatoro desde El Salvador Centroamérica Amén